Llegaron las lluvias a Arboletes después de siete meses de sequía. Ahora sus habitantes sufren las consecuencias de las inundaciones por el desbordamiento del río San Juan. En Caucasia las lluvias también causaron estragos. Cerca de 500 personas del corregimiento Palomar están seriamente afectadas por las inundaciones. Más de 12 mil millones de pesos invierte la gobernación de Antioquia en obras en Guadalupe. Municipio contará con un nuevo hospital. Sergio Higuita ya tendría definido su debut en una grande en este año. Y en la sección del entretenimiento, Días de Novias es la feria que reúne a todos aquellos que buscan nuevas tendencias para su boda de ensueño. El cantautor antioqueño Maluma, tras publicar un video con una cachorra de león, el intérprete de Mala Mía fue señalado por los cibernautas y hasta comparado con narcos. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión.